Un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo con popas de jabón Te encontraron la mañana dentro de la vida del sol Guardaba su cama para todos Llega la carretera cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás Tómate del pasamanos porque antes de llegar Se cerraron miles de años pero se fueron igual Te encontraron la mañana dentro de mi habitación Me prepararás la cama para todos Te encontraron la mañana dentro de mi habitación Me prepararás la cama para todos Te encontraron la mañana dentro de mi habitación 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 Te encontraron la mañana dentro de mi habitación